carita ya vkell vamos a vacilar vamos a esperar al momento que se ingiera las cod حsia la boca Vamos a ver el momento, señores y señores, esperen el momento, esta es la Cooperativa Mototaxi Estadion, Estadion. Ustedes pueden creer, ya, va a terminar el reportaje, ya, ustedes pueden creer, señor, una camisa moldida de ratón, mira, mira, mira cómo es, esto es un salador, mira, esto también está por si ratón, no, esto no está por si ratón, mira, 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 lo dije, que el hombre, están viendo la baile de malo, y eres sollaca con su ensaladita, y si hubo, papá, y si hubo una, mire, la camisa moldida de ratón, mire, la camisa moldida de ratón, y no es que el insecto, de una mascota que tiene sovita, ingirió, ingirió, parte de su camisa, hechico, la vamos a ver el momento, 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 la vamos a esperar, jajajaja, de la casa, pero por qué, te voy a denunciar, la vamos a esperar el momento, así me voy a sentar, mientras, ah, Miren, 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 miren.